Tocó rastrero para Tarragona, rebota en la coste, dispara al arco, una mano, la pelota la termina, restacando Núñez, pero hay penal, 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 demoró una eternidad al árbitro, pero lo cobró al fin, penal para el equipo, para Arbitano, cuando cerraba en la línea Núñez, hubo la mano que lo dije en el relato al instante, el árbitro miró en línea, dudó, la terminó cobrando cuando todo central invadía casi el zona del campo de juego por la protesta, por el enojo, porque la reacción no era rápido del árbitro, penal para central. No daba ni para dudar, bien la corrida de Villalpando, primero por izquierda, intentando meter el centro, que la coste corta mal, le queda a Tarragona, y toca atrás para que aparezca Miranda, y cuando remata, el brazo extendido es el del pichón Núñez, la pelota, pega en la mano, era para cobrarlo de una, no sé por qué dudó tanto el árbitro. Le va a pegar el penal por parte de central Tarragona, le quería pegar Gaseos, Tarragona vino de atrás, acomodó la pelota, y Gallego viene a hablar con el entrenador Mario Llamic, y con alguno más. Le va a pegar a la pelota Tarragona, Gallego se está charlando algo con el entrenador, le va a pegar finalmente el número 14, atención, le sacó la pelota, dijo Tarragona, la generé yo, yo quiero partir el penal, busca el primer tanto en el partido en 8 minutos con 50, el 8 parece ser el minuto de la suerte de hoy, prácticamente todos los goles en ese tiempo, le va a pegar a la pelota Tarragona, se mueve de un lado hacia el otro en abujo, corta carrera, remate al arco, gol, gol, amarga, y subió, gol, de central es Pariol Tarragona, acomoda la pelota contra el palo Araujo hacia el otro, y de esta manera gana el palo Arbitano en los 9, esta vez no quieren que lo madruguen al central, esta vez quieren madrugar, el equipo de Mario en las MIG, lo hace con su goleador de penal, el hombre Cábala, el hombre Cábala de la B, Tarragona y gol. Con la actitud que salió central, con esa actitud agarró la pelota al número 14, que dijo el penal es mío, no me lo saca nadie, con pasitos cortos, terminó cambiando penal por gol, pierna derecha para meterla en el palo derecho, de Araujo que se la jugó hacia el otro palo, nada que hacer para el arquero, y arranca ganando el palermitano. Pelota a un lado, arquero al otro, gana central en un a cero aquí en el Charrúa, el equipo palermitano que era más. Sport, 8.90 más, mucho más. Gosto, juega y roba Cerro, tocan hacia atrás y acelera, se viene con la pelota Cáceres, la va pidiendo el gato Tancredi, recibe el número 32, la domina el gato, el gato juega para el 4, mete en el centro al área por parte de Núñez, saltaba Coero, le quedó a Cáceres, la peinó al arquero, rebote, gol, gol, amargame y subió, gol, de Cerro Coero, agarró la pelota en el medio del área, tras el rebote de Fuentes, lo fulminó el zapatazo, del número 9 para colocar la pelota contra el palo, el hincha, el hincha de Cerro que festeja en su casa, al grito de Cerro, Cerro que pone la igualdad, al minuto 23, Central Español 1, Cerro 1. El centro de izquierda a derecha, de Núñez para Cordara, que mete el cocaso, que en el rebote le queda Cáceres, que cabecea para que Fuentes se quede con esa pelota y el arquero de Central termina dando rebote y en el rebote el olfato goleador del hijo del chueco. Diego Coelho que se llena el botín izquierdo y que de volea le termina rompiendo el arco al arquero palermitano, pone el empate para el equipo de Cerro. Un centro al corazón del área de Cristian Núñez, que termina cabeceando, después le queda el número 10 de Cerro, Sebastián Cáceres, que cabecea, se le alcanza a Fuentes, Fuentes en vez de agarrarla, un cabezazo que era tranquilo para el arquero, termina despejando el medio, donde nunca debe despejar un arquero, y apareció Coelho con hambre de gol para mandar la pelota al fondo de la red. Sport, 8.90 más, mucho más. Minuto 44 por arriba, va Carlitos Buena, meten en centro. Gol. Amarga, me subió. Gol. Del central español, del equipo para Arbitano Medeiros, termina empujando la pelota, medio que se metió Olímpico, medio que todos iban en búsqueda del cabezazo, tras el centro de Gallegos, y aparece finalmente el número 22, que es el que termina empujando la pelota, buscando ese gol Figueroa, aparecía Medeiros, aparecía algún otro hombre, finalmente Figueroa, el del gol con la ayuda del arquero Araujo, la complicidad, finalmente una pelota increíble, se mete en el primer paro, esos lugares por donde la pelota habitualmente no ingresa. No sé con qué lo hizo, pero la empujó Figueroa, que lo que vale para central, que está ganando sobre Cerro, lo hace 2 a 1. Centro del primer palo, muchísima gente en el área chica, y Figueroa finalmente, desacomodado en el aire, termina empujando esa pelota, o cambiándole, mejor dicho, la trayectoria al balón, con su muslo derecho, descoloca a Gabriel Araujo, que intenta tapar la pelota, y entra justito, entre el primer palo y el arquero, y sobre el final, del primer tiempo central español, otra vez arriba en el marcador, se pone 2 a 1. Primera vez en mis 30 años de vida, que veo que un tiro de córner al primer palo da fruto, y en este caso, ¿qué fruto que dio? El gol, con complicidad de Araujo, que quedó como un gato, gata para arriba, tratando justamente de tratar de sacar esa pelota, que la descoloca con el número 22, con el muslo, Juan Figueroa, se mete contra el primer palo, gana central 2 a 1. Sport, 8.90 más, mucho más. Balón para Richard Rodríguez, hoy no ha sido la jornada de Fuentes, en el arco, va a mover la pelota, el número 6, saca el largo, peligra Tarragona, salta Tarragona, Peina, va para Villalpando, tocó exactamente para el número 8, abrió para que aparezca Alonso, está el tercero, remate al arco, ¡gol! ¡Gol! ¡Amarga, me subió! De central español, Mauricio Alonso, abrieron la pelota, inteligente pase, del número 8, para encontrar solo Alonso, que no festeja el gol por respeto, a su pasado en el club atlético Cerro, gol de central, empieza a encaminar la victoria en el charrúa, en el minuto 22, central español 3, Cerro a 1, como le gusta al entrenador, como le gusta a la MIG, toque, toque y gol. De un lateral, la Peina, Tarragona, para Villalpando, este, que descarga para el Mago, para que la tenga Gallegos, y asistencia de lujo, para dejar solo Mauricio Alonso, que por la banda derecha, termina controlando y fulminando el arco de Gabriel Araujo, saca dos goles de diferencia, se pone 3 a 1 el palermitano. Increíble, como de un lateral por izquierda, termina subiendo Alonso por derecha, totalmente libre de marca, para definir cruzado, ante la salida de Gabriel Araujo, pone el 3 a 1 central, y echa mucha tierra de por medio en el resultado. Sport, 8.90 más, mucho más. Acá va Chopitea, levanta el centro de la pelota, se va perdiendo fuera, será nuevamente corner para Cerro, reitero que ya se viene el básquetbol en 3 minutos, termina este partido, le va a pegar a la pelota el número 23, uno ya empieza a sentir, ya empieza a palpitar, con el ambiente de final, justamente en el juego de hoy, va a venir el centro al área por el equipo Luis Celeste, balón pasado, recheza esa pelota, muela, lucha el cocodrilo de Lacoste, no le puede dar, jugaron hacia atrás, meten al centro, la pelota baja sobre la media luna, lucha el palermitano con Richard Rodríguez, le va quedando a Sosa, mete el centro al área, la deja pasar González, Coelho, gol, amarga, me subió, gol, cerro Coelho, aprontó la bolida, la colocó contra el palo, descuente al vicero, falta de dos, central español, 3-0-2. Quería ponerle picante al final, centro de izquierda, hacia el medio del área, la dejaron pasar y se olvidaron de marcar al nueve, se olvidaron de marcar a Coelho, que hoy está derechito, que controla de pecho y de pierna zurda, se la pone en el palo izquierdo de Sebastián Fuentes, final, con incertidumbre aquí en el charrúa. Cosas que no te pueden pasar al momento de cerrar un partido, dejar libre al nueve en una pelota, en un bochazo al área, en este caso aparece justamente el número nueve, Diego Coelho para mandarla a guardar, quedan dos minutos, va por la heroica Cerro. Sport, 8-90 más, mucho más.